Y quiero platicarles que Dominica Paleta publicó el libro Viva la Vida, en el que nos habla de los beneficios físicos y emocionales que aportan los alimentos, y también de los recuerdos que evocan, los aromas de su infancia, sus recetas favoritas, no únicamente para nutrir el cuerpo, sino también el alma. ¿No es así, Dominica? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Hola, hola, ¿me ven por ahí? Sí, te vemos y te escuchamos. Ay, qué emoción, qué bueno que me ven. Yo no soy muy tecnológica, entonces estoy ahí como que picándole y buscando mi ángulo. Que viva la vida, que viva la vida, Dominica, ¿verdad? Que viva la vida. Adriana, qué gusto estar contigo, muchas gracias por el espacio. Pues en efecto, este libro ya está hoy disponible en todas las plataformas digitales. A partir de hoy. A partir de hace unos tres días. Ya. Pero bueno, sigo estrenándolo, todavía está fresco, recién salido del horno. Y pues muy contenta. La verdad es que he recibido mucho cariño, muy buenos comentarios. Y yo, ha sido como el trabajo de muchos, muchos años, todo puesto en un libro. Es un libro que se llama Viva la vida, recetas para nutrirte en cuerpo y alma. Porque creo que no nada más nos nutrimos de comer, sino también de lo que escuchamos, de nuestras intenciones, de lo que vemos, de lo que hacemos y no hacemos. Entonces, es un libro muy visual. Es un libro que se lo van a devorar, estoy segura. Y más hoy, en cuarentena, lo pueden tener ya en su celular, en su iPad, en su computadora. Y pues para todos ustedes. El proceso alimenticio nos conecta definitivamente y nos nutre en todos los sentidos. Pero también, como tú bien dices, los pensamientos. No solo nos alimentamos de comida, de alimento. También los pensamientos nos alimentan, ¿no? Sin duda. Creo que hoy, más que nunca, tenemos que estar muy cuidadosos de nuestra dieta mental, de nuestra dieta espiritual. Porque, ¿y qué hacer para ello? Obviamente, estamos día a día conectados, recibiendo todo tipo de noticias. Y la verdad es que es muy difícil, de repente, lidiar con todo el bombardeo que estamos recibiendo. Entonces, mi propuesta es justamente tener un contenido que también te nutra de otras maneras. Meditar, salir, si puedes, a tu balcón, abrir las ventanas, que entre aire fresco. Eso. Si no tienes chance de salir a un jardincito o a un parque, que no haya gente, obviamente, ver imágenes. Nuestro cerebro es tan mágico, tan poderoso, que incluso viendo imágenes de naturaleza, nos nutrimos de esa manera. Hoy lo estamos necesitando. Hacer ejercicio, mover nuestro cuerpo y comer más saludable que nunca. De verdad, no se tomen la cuarentena como vacación de comer comida chatarra y litros de helado. Obviamente, hay que darse sus gustos, hay que darse sus pausas. También se vale. Hoy más que nunca necesitamos un sistema inmunológico fuerte que nos pueda defender, no nada más contra el coronavirus. Hoy no nos queremos enfermar de nada. De nada. Porque no quieres ir a pisar en un hospital, un consultorio. Entonces, qué mejor oportunidad que este retiro, yo le llamo en vez de encierro, que también es algo que a la mente y al cuerpo le viene más suave. Un retiro en donde puedes dedicártelo a ti, a cocinar, a probar nuevos ingredientes y a hacer pequeños cambios en tu vida que yo creo que a la larga te van a beneficiar sí o sí. Todos estos son propuestas de Viva la Vida. Compártenos alguna receta por ahí que tengas en el libro. Digo, por supuesto que lo vamos a ver, pero alguna rapidita, sí, que puedas compartir con nosotros. Por favor. Tengo muchas recetas. Hay más de 100 recetas. Hay 100 recetas exactamente en Viva la Vida. Mira, ayer hice un salmón que me gusta mucho, un salmón mica. Me habían traído un salmón que descongelé y lo he estado como seccionando. Sí. Y de las sobritas que te quedan es súper fácil, por ejemplo, porque esta es una receta muy buena porque así van a decir sí, pero no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto. Entonces, con lo que tengan, abren su receta y chequen. Seguramente por ahí quedó un poquito de perejil, quizá un poco de menta o hierbabuena, cebollita morada o cebollín, a lo mejor hinojo, eneldo, alguna hierba que tengan de ese estilo, de esa textura, rábanos, un betabel, chícharos, habas que ahora es temporada. Lo que tengan de eso, te digo que ayer a mí me quedó un poco de salmón que estaba cocido en un tope, entonces saqué todo, puse un bowl grande como de ensalada y entonces ahí le puse lechugas, tenía yo arugula. O sea, corté las hierbas chiquitas, ¿no? Cebollín, picadito, apio y tenía un arroz negro, un arroz salvaje que también tenía ya cocido. Todo esto lo echas en frío, ¿no? Un poquito de salvaje, si tienes, no sé, cebada o maíz cocido, lo que tengas, lo vas como mezclando y entonces yo le llamo ensalada vale todo, porque es la ensalada de lunch de mis hijos. Y la ensalada de cuando salgo de viaje, ya sabes que quieres algo rápido, pero es muy nutritiva, porque tiene como justamente todos los restos de lo que te fueron, de lo que te fue quedando. Muy, muy equilibrada. Muy equilibrado, lleno de hierbas, yo uso mucho hierbas y muchas verduras como de distintas texturas y sabores. Aromas y sabores. Sí, a eso le puse aceite de oliva y un limoncito, sal y pimienta y listo. Tienes una comida balanceada resuelta con proteína, si no tienes salmón puede ser un atún, puede ser un poco de sardina, puede ser queso picado, puede ser... Pollo, a lo mejor también, pechuguita de pollo. Maravilloso, ¿no? Entonces puedes ir supliendo, la ensalada vale todo, se vale todo, eso es una que está en mi libro, pero hay muchas recetas. Entonces he estado cocinando mucho, porque he estado pues inspirada también y porque creo que es un momento en donde hay que dedicarle ese tiempo también a la cocina. ¿Cuántas veces estamos trabajando en la locura y no tenemos el tiempo? Así es. Hoy es momento de cocinar. Dominica, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta entrevista aquí a Código Salud y te invitamos a que vengas, ya nada más que termine toda esta contingencia de salud, vamos a invitarte para que vengas aquí al estudio a platicar con nosotros y nos traigas el libro también, ¿te parece? Encantada, tienes mi palabra, los quiero mucho y saben que les agradezco siempre el apoyo, estaré ahí contigo con libro en brazo dedicado y para todos ustedes. Pero por lo pronto bájalo en digital, vale mucho la pena. Lo vamos a leer, muchas gracias. Muchas gracias, besos.